¿Qué es? Una de bellas hembras He nacido pa' adorarlas En Teroropa mi gente Hoy y siempre ha destacado Por eso yo tengo ganas De bailar un zapateador Ay, 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 ay Viva la puerta del sur Tierra bonita y hermosa Por si no lo sabes tú Que viva el sur Para saber los señores Cuando duden un poquito Tenemos conocedores En el arte que es muy rico Felices todos estamos De vivir con nuestra gente Por eso vengan paisanos Y verán lo que se siente Ay, 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 ay Viva la puerta del sur Tierra bonita y hermosa Por si no lo sabes tú Que viva el sur Pues bueno, quiero presentar a los integrantes En el violín número uno En el violín número uno En el violín número dos Mi servidor y amigo Manuel Antunes En la guitarra Mi primo Jorge Luis Antunes Y la integrante más joven Marisa Antunes Somos grupos de la integrantes Somos grupos de la integrantes Los actunes Por orgullosamente de campaneros Recuerden los alrededores Tienen bellos paraísos Así como grandes hombres De lo bueno que Dios hizo Quieres estar un tranquilo En sus ferias y costumbres Que mi linda terreno Siempre enojan los atunes Sí, señor Ay, 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 ay Viva la puerta del sur Tierra bonita y hermosa Por si no lo sabes tú Que viva el sur Sí, señor Ay, 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 ay